El Viernes de Linares será con quien iniciemos el 16 de mayo, así como la Sonora Dinamita y la Banda Estrella del Sur. Gratis con la entrada general, habrá un costo de 100 pesos el VIP. El viernes 17 de mayo estaremos contando con Francisco, el Gallo Elizalde y el Flaco Elizalde, además de Parranda Musical. La entrada general tendrá un costo de 100 pesos, VIP 150 y la preventa en taquilla de 250. El sábado 18 de mayo, los Vendavales de Adán Meléndez, además de la Orden Norteña y los Aguileños de la Sierra. El domingo 19 de mayo estará 8 segundos, además de H&C Country Band y Coyote Country Music. El viernes 24 de mayo, Karin León, ahí estará el sábado 25 de mayo. El Liceo Robles, además de David y su Poca, los del Centenario y Herencia Norteña. El viernes 31 de mayo estará el Baile del Recuerdo con los Abson, Tintos, los Gires y Beto Lozano Junior. El sábado 1 de junio estará el Yaqui junto con la Banda Ejecutiva, además de César Cereceres y el Plebe Guerrero. El domingo 2 de junio, con quien concluiremos, será con Fidel Rueda y los Perdidos de Sinaloa, además de Herederos Norteño Banda y Chuibi. Así es como concluiremos lo que será el foro de la explanada de la Feria de Santa Rita.